...y hace poco, como un éxito socialista. Bueno, la verdad es que esta es una... Pedro Sánchez es el presidente que más ha mentido y mira que hemos tenido presidentes que han mentido su predecesor, sin ir más lejos, el señor Rajoy. Pero es que este no ha dicho una sola verdad. Pero, desgraciadamente, el que a él se haya confundido y ha sido UCD, efectivamente, y no el Partido Socialista, porque este, además de mentiroso, es que es un ignorante absolutamente inaudito, es que el desconocimiento que tiene es que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, confunde a las personas, me refiero, históricas, no tiene ni idea de nada. Pero, vamos a ver, el tema no es un tema de broma. El señor Sánchez, en ocho meses, ha hecho más daño a España, política y económicamente, del que hizo el indigente mental Rodríguez Zapatero en ocho años y del que hizo el señor Rajoy en cinco años y pico al frente. Verdaderamente es absolutamente tremendo. Nadie ha hecho el daño político porque, vamos a ver, el indigente mental Rodríguez Zapatero, bueno, no voy a entrar en ello, hizo un daño tremendo a esta nación, nos sumió en la mayor crisis económica que hemos tenido y una de las mayores crisis económicas de Occidente, porque este tonto de lava ni siquiera sabía por qué España, cuando al principio de su mandato España estaba creciendo por todo el tema de la especulación inmobiliaria, ni siquiera sabía por qué crecía. Y cuando se empezó a hundir, él y su ministro de Hacienda, que no tenían ni idea de por qué España se estaba hundiendo, era tan ignorante como eso. Luego llegó, pero bueno, lo de Pedro Sánchez no tiene nombre. Miren ustedes, nos ha llevado a una hundimiento, a una crisis política verdaderamente tremenda porque no ha habido un presidente tan traidor como este. Además, un presidente traidor, fíjense ustedes, yo ya lo he dicho aquí, porque ha habido grandes traidores y de eso sabe usted más que nadie en la historia de España. Pero vamos, si nos remontamos históricamente, no mucho, pero hasta el caso de Fernando VII, bueno, traicionó a España. Pero claro, es que estaba frente a Napoleón, que tenía el mayor ejército del mundo. Y claro, que este miserable se haya rendido, haya rendido España ante unos personajes que, bueno, lo estamos viendo en el proceso ahora mismo, pero ¿cómo es posible que una gente tan mediocre, unos cobardes que ahora dicen que no hicieron lo que hicieron, porque no tienen la dignidad ni el coraje de hacer como Milán del Bosch cuando el juicio del 23F, que él asumió toda la responsabilidad y dijo, sí, señores, yo he dado el golpe y la gente que ha dado el golpe conmigo lo ha dado a mis órdenes, ellos no tienen la culpa, la tengo yo. Usted ve estos miserables, estos cobardes, esta basura de gentuza que hay sentada, aparte de una organización criminal, pero una organización criminal de chicha y nabo, todos intentando un sálvese quien pueda, no tienen una estrategia común, unos dicen una cosa, otros otra, unos cobardes. Y ante estos miserables, el señor Sánchez rinde España como la ha rendido y está dispuesto a rendirla. Ojo, señores y señoras, espero que no ocurra, a no ser que los españoles enloquezcan, pero vamos, que está dispuesto a hacer lo mismo, si es que le votan ustedes. Bueno, y el daño económico es impresionante. España está cayendo absolutamente en picado, bueno, ya lo están viendo ustedes, pero pronto van a sentir en todos sus bolsillos el desastre económico en el que este tío nos ha metido.